Si te gusta la jodita, venite en el tren Mitre para la estación Zárate. En esta localidad de la provincia de Buenos Aires abundan las perras y para vos que sos mano larga tenés el puente Zárate brazo largo que pasa por arriba del río para ñañaña. Zárate es conocida como la ciudad del tango y también porque todos sus habitantes usan tanga. En la costanera hay un corredor cheto tipo Santelmo y como buena costanera también tenés una sala de escape con temática ocupas donde vas a poder venir con el pollo y Walter a hacer... ¡Miau! Miren qué zarpado que es este puente. ¿Quieren ver algo más gigante en Zárate? Bueno, acompáñenme al Club Atético Belgrano. En esta cancha de acá arrancó su carrera Ricardo Bochini, el Bocha. Otro club grueso de acá es el Cadu, el Club Atético Defensores Unidos, donde empezó atajando Sergio Becochea. A mí donde me atajaron fue en el Club Náutico. Me dijeron no podés pasar si no sos socio, así que te lo debo el club. Un lugar que me encantó es el Parque Urbano, una especie de Central Park donde viene gente con LSD a andar en bicicleta. ¡Mega ñañaña! Y nos vamos de Jodita a la Quinta Jodita, que tiene un muro histórico que se está por caer como el Muro de Berlín. ¿Te querés dar unos tiros? Bueno, entonces venite al Telo del Trébol.